¡Aplausos! 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 ¡Está haciendo amigo también en la construcción de este destino en la Casa de la Cultura Lucas de San Juan La Casa de la Cultura de Lucas de San Juan fue fundada en septiembre de 1936 La directora a cargo es la licenciada actuala Minet Almanza Ávila Actualmente cuenta con dos combinadores culturales, promotores culturales personal administrativo cuenta con 16 talleres, 370 alumnos instructores y 13 salones culturales distribuidos en las comunidades y cabecera municipal además de grupos representativos de diversas disciplinas que contribuyen a la promoción y difusión de la cultura les damos un fuerte aplauso y gracias por acompañarnos en este margen de hoy felicidades y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!